Pubertad es el lema elegido por la Comisión para la Falla Infantil de Plaza Eduardo Marquina. Con la planta de este monumento se da el pistoletazo de salida a la semana fallera. Ainhoa Gozalvez, fallera mayor infantil y Alejandro Sierra, presidente, nos hablarán un poco más de pubertad. Vale, bueno, pues fallera mayor infantil, presidente infantil. ¿Os cuesta mucho tiempo, os quita mucho tiempo esto de ser presidente y fallera mayor en los estudios? No, no mucho. No, yo tengo mis ratos de estudio y mis ratos de la falla. Y lo sabes compaginar bien, ¿no? Sí. Ayer fue la recogida del ninot. ¿Fuisteis muchos falleros de aquí a recoger vuestro ninot infantil? No. Nos llevaron primero a la Ciudad de las Artes y las Ciencias en limusina y después lo recogimos. Y entonces vinimos y estaban todos esperando en el ayuntamiento de Mislata. Bueno, ¿y esta mañana qué? ¿Me podéis contar un poco? ¿Habéis estado por aquí o ayer os acostasteis muy tarde y habéis estado descansando? Yo he descansado un montón porque ayer me acosté muy tarde. ¿Y tú? Yo ayer me acosté muy tarde viendo cómo preparaba en la falla y esta mañana he venido a los juegos un ratito y me subí a cambiarme. Bueno, ¿y tu ninot preferido de todos los que veo que hay? ¿Cuál es? El DJ. Y tú me has dicho que no tienes un ninot muy preferido, pero que vas a hacer algo para que no se queme la falla. ¿Qué es lo que vas a hacer el día 19? Pero me habías dicho que te ibas a meter dentro de la falla. Ah, sí. Me meto dentro de la falla para que no la quemen. No quieres que la quemen, claro. Te da pena que se acabe esto. Sí. Bueno, va a venir ahora el jurado. ¿Estáis nerviosos o estáis bastante tranquilos? Yo estoy muy nervioso. Yo tranquila. Tranquila. ¿Creéis que podéis ganar algo? Supongo. Y como presidente y fallera mayor infantil, ¿qué es lo que más os gusta del cargo? A mí, las fiestas. No tengo nada así que me guste mucho. Los actos que hay en la falla. Sí, por ejemplo, ¿tu acto favorito no es la ofrenda? ¿No tienes un acto favorito o sí? Bueno, sí, la presentación. ¿Y eso fue? ¿Cuándo fue? El 16 de enero. ¿Y qué, os lleváis bien o hay algún rocecillo entre el presidente y la fallera mayor infantil? No, nos llevamos bien. Bueno, el lema de la falla es pubertad. ¿Y qué nos puedes contar sobre el monumento? Pues que los niños empiezan a hacerse mayores, se van al cuarto de baño a pintarse los labios, empiezan a tontear con los chicos, les salen granitos y pues que van a los pubs. Solo queda que invitéis a toda la gente a venir a ver vuestra falla o a pasar aquí las fallas con vosotros, que seguro que se lo van a pasar bien, ¿no? Yo invito a todos los que les gusten las fallas a que se pasen por Falla Plaza Eduardo Marquina y disfruten de toda la gente que hay aquí y de todos los actos. Felices fallas.